Ahora, las importaciones no comerciales que realizan las personas naturales, que también con este impuesto se nos dieron un grupo de preocupaciones, de falsas noticias, de que se incrementaban los aranceles ahora, que ahora cómo la gente va a venir a Cuba con lo caro que va a costar pagar en los aeropuertos, y eso también ha sido aclarado, pero bueno, aquí vamos a volverlo a explicar para que se comprenda de una mejor manera. En el caso de los aranceles no comerciales que se aplican hoy a las personas naturales, no tienen incremento. Eso es lo primero que tenemos que ratificar. Cuando se diseña la actualización de los aranceles en escenario de ordenamiento, lo primero que se trabajó era dejar a las personas que pagaran en similares cuantías a lo que se paga hoy, cuando una persona entra por el aeropuerto o cuando recibe un envío. En ese caso pueden consultar las personas, la Gaceta 71, donde tenemos las resoluciones 352 y 353 del Ministerio de Finanzas y Precios con las adecuaciones, tanto para las importaciones por la vía de pasajeros que por la vía de envío. Ahí los cambios están fundamentalmente en la expresión de ese valor de importación en dólares, un reconocimiento de ese valor de importación en dólares y la utilización de la tasa de cambio. Claro, porque desaparecer el CUC cambia una de las monedas con las que se pagaban esos impuestos, sobre todo cuando se venía la segunda vez que había que pagarlo en CUC, ya eso desaparece. Sí, que aquí aclaramos que no se pagaba en CUC la segunda importación. Se calculaba en CUC, pero se pagaba en CUP con una tasa de cambio para la venta a la población del peso convertible de 1 por 25. Entonces, hoy lo que vamos a tener es primero que se mantiene protegida la primera importación del residente permanente en Cuba y para eso hemos reajustado las tarifas arancelarias que tenemos hoy establecidas del 100 y 200 por ciento. En el nuevo escenario serán del 4 y del 8 por ciento, precisamente garantizando que no se afecte el residente permanente en Cuba cuando por el aeropuerto entra y haga sus importaciones. Y para poner de ejemplo, por ejemplo, hoy una persona que agota su valor de importación que es de mil pesos, que es lo que se tiene autorizado y se mantiene, esa persona paga mil cuatrocientos cincuenta pesos por arancel de aduana. En el escenario, en el nuevo escenario, esa misma persona agotando el mismo límite de importación tendría que erogar mil trescientos noventa y dos pesos. Fíjense que es menor que lo que se paga hoy.